Te marchaste sin aviso Te busqué y no estabas ya El destino así lo quiso Pero tu alma no se irá Eras mi cómplice en los sueños Sabíamos que un día Unidos volaríamos Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Guardo el aire de tu risa Que me da felicidad Te recuerdo muy cerca mío Compartiéndome tu paz Esta es una pinta al estilo Monterrey Los consejos de nuestra amiga Anaí ¿Gustan? Aún me llueve en lágrima Sé que tus alas se quedan conmigo Que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino me cuidas del mar Anaí, ¿cómo estás? Muchas gracias por decir que la historia se repite Pues que se repita la historia, vamos Invítame a la fiesta cuando cumpla años el niño Un beso Nos vemos en tu fiesta Un enlace con Anaí Que ella es fan desde que tenía tres años, Anaí Entonces, ¿quién me iba a decir? Que al tiempo ella iba a tener sus hijos Y que Manu, su hijito mayor Pues fue una fan de Cepillín Y entonces se hizo el enlace Y le encantamos la meñita Le encantamos la media Pues que era chida Y la pasamos muy bien Eso fue hace un paseo mal Te voy a encontrar ¡Pibín! ¡Te amo mucho! Te quiero papá, te quiero Como quiero a tu familia, a tu papi Cielo, tu abrazo es mi abrigo Ángel divino, me cuidas del mar Yo también te quiero mucho Te amo Un beso para ti Sé que camino con tu compañía Que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar 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 Te puedo escuchar